¿Qué quieres quitar? Tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lo miento con un diálogo que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Soy como un lamento, lo miento con un sol y verdad Siempre brillará Hoy no te amaré Te amaré por siempre Mira todo el peir es en la cama Que los detentos se van a atrasar Te amaré por siempre No te amaré por siempre No te amaré por siempre Te amaré por siempre Soy idiota, siempre brindarás, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te pegas en la cama, que doña parte se va a cantar. Estoy aquí, yo te amaré, te amaré por siempre, pero no te pegas en la cama, que doña parte se va a cantar. Nena, no te pegas en la cama, que doña parte se va a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.